Rino de la gracia de la abeja necesita ayuda Seguro A ver Toda la familia de los carabajos nos está atacando Yo creo que matando al jefe, ¿no? Se acabó el chollo Por lo menos eso pienso yo Vale, la burbuja nos ha echado para atrás Y esto Esto no sirve para nada, solamente la salida está Y aquí no hay nada, ¿no? No hay nada Oh, oh, oh Otro menos Casi caigo, tío Bien Aquí está la reina, tío Nosotros con vecinos han vuelto a venir a molestar ¿Te importa ir a tener una buena charla con ellos? Vamos a hablar con los carabajos, esto Vamos a hablar con los carabajos Vamos a hablar con los carabajos Vamos a hablar con los carabajos ¿Qué quiere? ¿Dónde va? ¡Hala! Un golpe más y listo, listo. No sé cómo lo hace porque se pone de al revés, tío. ¡Ah! 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 Vamos a caernos, pero que es un mamón, ¿eh? Vamos a caernos. ¡Joder, tío! ¡A un golpe! ¡No le doy! ¡Vamos, vamos! Pfff, no le doy, tío. Y tengo que hacerlo como lo he hecho, ¿sabes? ¡Ah! Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. ¡Vamos! Andando, tío. Que te den. Que te den, que te den, que te den. Que te den, que te den, que te den... Ve. Bueno, estrellita. Siete estrella Bien Vale, vamos a seguir La verdad que ahora mismo No me puedo quejar mucho Esto es nuevo Esto lo hemos hecho Vamos a ir con esto Esto que es Y esto también Es una estrella nada más, tío Bueno, vamos allá Vamos allá, lo que sea A zufear Se ha dicho Vamos a zufear entonces Está guapo el juego La verdad que gráficamente Como Y lo guapo que está, tío Merece la pena, eh Oh, qué música más chula Y qué pingüino más Guay Tú haces Raiji Sí Esta es tu primera vez, ¿no? Pues va, es mejor que te dé una clase práctica Deja que te explique Apunta a la pantalla Ok Muy bien Esa es la posición básica Para vivir Ah, no Para virar A la izquierda Vale Vale, vale Muy bien Por el contrario Tienes que girar A la derecha Sí Llegamos a ir a la derecha Sí Muy bien Ahora es un hacha Para ajustar la velocidad Pulsada Esto es todo Lo que necesito saber Ahora una vuelta al circuito Ah, vale, vale La velocidad hay nada Ah Vale, vale, vale Ah, tío Bueno Vamos allá Tres minutos No Un minuto y treinta De récord Puf De menos de uno treinta Tengo que hacerlo Esto es tan loco Uf Uf Yo prefiero ir lento, tío Pero hacerlo bien Me refiero ir lentito Uf Este minijuego Del Mario Subido en esta raya Surfeando Me parece Guay Pero muy difícil Y el control Compadre Es una cosa Que sea difícil Y otra cosa Madre mamiya Muy lentico Y no te lo hagas Y no te lo hagas Oh Bien, 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 bien Bien Bien, bien Voy a coger un chaco Que lo he quitado Uno veintisiete Muy bien Tus fuerzas te merecen Una medalla de oro Vaya medalla Pero bueno Bien Muchísimas gracias Y nos vamos a primer puesto Gracias Y gracias a todos Y soy el número uno Mario Nueva estrella Ocho ya Vale Has descubierto La base del enemigo Espero que no Estén usando La energía De la estrella Con propósito Malvado Vamos Vamos a la nave A la nave del enemigo O esta Vamos a ir A por ella Si esto Luego volvemos A la que nos queda Que es esta Oye Me caí Oye A ver El robot De La dimensión De robot De Bousy No se Vamos allá No se lo que será El tribu De Grandujo Yo que se No se No se lo que Parece un robot Tío De estos de De estos que salen De los anuncios A mi me recuerda A eso No se A ver Monedita Ah Vale 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 Venga Venga Ven 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 Vamos Vámonos Siempre Igual Bousy Guajua Yo solo puedo destruirte Sin la ayuda de papá Era un Encrenque Mega Tribu De Sal A luchar Haz que sienta El poder De la Macía Estrella A ver Encrenque Por donde Te sale Guau Uf ¿Cómo me cargo yo a esto? Está de coña Hostia Lo que pasa es que no sé Cómo hacerlo Pero ¿Cómo hago yo esto, tío? Aquí no hay nada, ¿no? Vale Ahora Hice rojo Que crecí, tío No lo entiendo Nos subimos Está muy guapo, tío Y gráficamente Aunque sea la Wii Psta de puta madre Psta de puta madre Sinceramente Vale Vamos, vamos Vamos ¿Cómo destruyo yo esto, tío? Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente, vente Bien Qué sencillo, ¿no? Arrabata más por culo, pero... Qué sencillo, ¿no? Una masi estrella, tío Bien Guau Por fin tenemos otra Vale, más energía, eso está bien, tío Vale Otro observatorio Bien, bien, tío Es muy sencillo este juego Pero a la vez está guapísimo Vale Vamos a seguir Baño, ¿no? Se llama el baño Es el nuevo observatorio Esto lo llamamos faro Es una llama que indica la energía del planetario Vale Cada vez que recupera una masi estrella Volverá un poco de energía estela Y la llama crecerá, como es lógico Este planetario se mueve a gracia de esa energía De la masi estrella Cuando recuperamos toda la energía Podremos desplazarnos hasta el mismo centro del universo Que podremos desplazarnos a donde está Bowser En pocas palabras Ahora puedo entrar a la nueva bóveda celeste Que se llama baño Eso sí La del baño, sí La nueva bóveda celeste Es una estancia que llamamos baño Sí Sí, tío Es muy fácil Sí, si me pierdo hablo contigo Tú tranquilo Pero yo no creo que me pierda Vamos a seguir Vamos a ir al nuevo baño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video